El Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo y el Colegio de Abogados Postulantes reconocen el esfuerzo por inhibir el secuestro al elevar la pena hasta 140 años. Sin embargo, a las cifras nada ni nadie las detiene. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nada más en el primer trimestre del año el plagio incrementó 11% en el número de casos en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Senua aprobó 140 años de cárcel a secuestradores que asesinen, mutilen o violen a sus víctimas. Sin embargo, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, hace una precisión. La reforma que acaban de aplicar se aplicaría solamente para los delitos federales. Nosotros tenemos en el secuestro, en la última reforma que se hizo ya hace algunos años, que por ejemplo, el artículo 118 en su fracción segunda de nuestro Código Penal, que el secuestro puede ser de 25 a 50 años o prisión vitalicia. En algunos casos, cuando sea un agente de la policía judicial, procuraduría, administración de justicia, esté embarazada la mujer o por ejemplo, por señalar, se prive de la víctima o sea un menor de edad. El funcionario explicó que el delito puede derivar al fuero común o al federal dependiendo cómo se vayan dando las circunstancias. No obstante, estimó que no es aumentando las penas como se frenarán los plagios. En el mismo sentido, coincidió Alejandro Pérez Betancourt, dirigente del Colegio de Abogados Postulantes, quien estimó que no baste el aumento de penas corporales mientras la sociedad no asuma su papel y participe. Pueden imponer hasta cadena perpetua si fuese necesario. Yo creo que el problema no estriba solamente en aumentar las penas, sino también en que la ciudadanía participe. Desgraciadamente se habla de un aumento en los secuestros. Yo creo que lo que está aumentando es el número de denuncias, porque secuestros siempre ha habido, secuestros, levantones de otro tipo. Mientras la ciudadanía no denuncie, el sistema de impartición de justicia o de procuración de justicia no va a funcionar. Y rechazó la posibilidad de que algún secuestrador denuncie a sus cómplices por arrepentimiento o a cambio de una menor sentencia, a menos que sea para acogerse a algún programa de testigos protegidos. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.